El momento en que llega a esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de su esposo, y es recibida por la magistrada presidenta del tribunal, justo para iniciar ya esta solemne sesión en unos minutos más. Así es, nos está acompañando ya para ingresar al recinto y al pleno, por supuesto, la magistrada presidenta Mónica Soto, llegó, como tú bien dices, acompañada de su esposo, Jesús Tarriba, desde hace algunos minutos ya la doctora Claudia Sheinbaum, ya ves que es muy activa en las redes sociales, ya había subido un video donde anunciaban que venían en camino, minutitos antes de hacer este arribo, y pues esta entrada, esta entrada histórica, Alejandro.